En aquel tiempo se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte que me toca de la herencia. El padre les repartió los bienes. No muchos días después el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano. Y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Como vamos y celebremos un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó, Ha vuelto tu hermano. Y tu padre ha sacrificado el ternero cebado. Porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar. Pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre, Mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo, Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse. Porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Pues hermanos, una palabra que podemos hablar muchísimo. Muchísimo. Podemos hablar muchísimo de esto, pero no se trata aquí de hablar tanto. Solo quiero deciros una cosa. que siempre me ha ayudado. Este hijo que se va, que dice aquí, que se va a un país lejano, está más lejos que su padre o más cerca que el que se queda en la casa. Porque el que se queda en la casa no va a un país lejano, pero es que ya está en un país lejano. Está en lejanísimos o lejísimos, mejor dicho, está lejísimos de su padre. Tan lejos, tan lejos que aún estando en su casa no se siente amado por su padre. Y este es el juicio que le dice al final, ¿no? Tanto tiempo contigo sin desobedecer una orden tuya, portándome bien, cumpliendo la ley y no me dejas ni un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En el fondo sería el reclamo de los fariseos. Porque el cordero ha venido no por los fariseos, ha venido por los publicanos, ha venido por el que se había ido lejos, pero que se sentía amado por Dios. Esto es importantísimo. Fijaros, los publicanos, empieza el Evangelio diciendo, en aquel tiempo se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. ¿Por qué se acercan a escuchar a Jesús? Porque se sienten amados por Él. ¿Qué tiene Jesús que atrae a los pecadores? Jesús atrae a los pecadores. Y repele a los buenos, a los que se portan bien, a los que hacen todo maravilloso, a los que cumplen la ley. Por eso el hijo mayor no quería entrar en el banquete, no quiere entrar. Se siente repelido por el amor del Padre a su hijo pecador. Le repele esto. Por eso dice, y los fariseos, mientras los pecadores escuchaban a Jesús, porque se sienten amados por Él. Los fariseos y los escribas murmuran, murmuran. Aquí están los dos hoy. Los que escuchan al Señor y los que murmuran. Se la pasan murmurando, murmurando de la iglesia, murmurando del Papa, murmurando del Padre, murmurando de todo el mundo, murmurando del esposo, murmurando de la esposa. Hay unos que se la pasan murmurando. Ese es su pecado, la murmuración, que es el pecado del que se cree bueno. Es el pecado del que ya está en casa, pero se está muy lejos del Padre. Muy lejos del Padre. Los que hacen todo bien están muy lejos del Padre. Lo siento decirlo así, pero es así. Los que cumplís la ley estáis muy lejos del Padre. Porque Dios es amor. Y por eso no entendéis nunca lo que es el amor. Porque estáis muy lejos del Padre. Estáis en la casa del Padre. Sí, sí, venís a misa. Sí, sí, rezáis mucho. Sí, sí, daís el diezmo. Sí, sí, hacéis muchas obras de caridad y de misericordia. Y ayunas mucho. Y rezas mucho. Pero no conoces a tu Padre. Y quizá lo haces porque toca, como el hijo mayor. Porque toca, pero no se siente amado por su Padre. El otro, más libre. Un hombre libre. Tan libre que ha usado su libertad para pecar. Para irse, para decirle al Padre, te mueres, muérete, dame la herencia. Uno pide la herencia cuando el Padre se muere. Lo está matando en vida. Pero fíjate el amor tan grande de Dios que nunca le quita del corazón el amor de su Padre. Sabe que tiene un Padre que lo ama. Por eso regresa a la casa. Digo yo siempre que si él hubiera sabido que su Padre lo va a recibir con un garrote en la mano, nunca hubiera vuelto a casa, hermanos. Nunca. Por eso, el confesionario es volver a casa. El confesionario es la casa. Es la misericordia, el trono de la misericordia de Dios. Yo a algunos les digo, bienvenido al trono de la misericordia de Dios. Cuando los voy a confesar. Bienvenido a los brazos del Padre. Que te devuelve, que te hace hijo de nuevo. Que te da la dignidad de hijo de Dios. Es maravilloso esto, hermanos. Cuando lo podemos comprender. Cuando podemos comprender que estar junto al Padre es experimentar su amor y su misericordia. No te juzgues a ti por tus pecados. Deja que el Padre te juzgue. Y sabes cómo te va a juzgar. No te va a dejar ni decir la frasecita que tenías lista y preparada. Porque el hijo no le deja decir toda la frase. Ya no merezco llamar a mi hijo tuyo. Cállate, como que no mereces ni que nada. Venga, póngale el anillo. Matad el ternero cebado. Vestidle. Que este hijo mío. Estaba muerto y lo ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Dice, lo hemos encontrado. No, tú no lo has encontrado. Ha venido él. No. Lo ha encontrado el Padre. Porque el Padre lo ha traído con su amor. El Padre lo ha traído a la casa con su inmenso amor. Es una experiencia, hermanos, que es necesario vivir. Dios ha venido por todos. Por los pecadores y por los fariseos. Que son pecadores, pero no lo ven. Porque creen que cumpliendo la ley. ¿Cuál es el pecado del fariseo? Entre otros, creerse mejor que los demás. Pero y si lo es, ¿cuál es el pecado? Despreciar al otro. ¿Cuál es el pecado? No creer en el amor de Dios. Y Dios ha venido también por él. También ha venido por los que os consideráis buenísimos y que pensáis que los demás son malos. Ha venido también por vosotros. Ojalá os deis cuenta de vuestro pecado en esta cuaresma. Para que en el banquete del Cordero podáis también entrar. Y no os quedéis afuera del banquete. Podáis entrar y poder participar. Porque tú también estabas perdido. La respuesta que le puede dar el Padre perfectamente al hijo mayor. Tú también estás perdido. Tan perdido que no reconoces a tu hermano. Que dices este hijo tuyo. Este Padre es genial. Tenemos un Padre estupendo. Que nos ama tanto hermanos. Que siempre va a tener paciencia con nosotros y nos va a estar esperando en la casa. Que así sea.